TikTok estará prohibida en Estados Unidos a partir del domingo. Así lo decidió el gobierno de Donald Trump, en una medida que afectará también a WeChat muy popular entre la comunidad china. En un comunicado, el Departamento de Comercio argumentó que el Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizarlas para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Trump había amenazado con prohibir la popular aplicación de videos cortos si esta no encontraba una nueva estructura de propiedad que pueda ser aceptada tanto en Estados Unidos como en China, en un contexto de grandes tensiones entre ambos gigantes económicos. Esta semana parecía estar tomando forma un acuerdo que permitiría a Oracle, con sede en Silicon Valley, ser el socio tecnológico estadounidense de la empresa matriz china ByteDance para disipar las preocupaciones de Washington de que la plataforma podría usarse para el espionaje. Pero los detalles del trato siguen sin estar claros. TikTok tiene un estimado de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que equivale a aproximadamente un tercio de la población, y hasta mil millones en todo el mundo. Por su parte, WeChat tiene 1.200 millones de usuarios activos mayoritariamente chinos, y aunque inicialmente era una aplicación similar a la estadounidense WhatsApp, actualmente ofrece una amplia gama de servicios en China como el pago por teléfono, noticias, videojuegos, reservas de hotel o de viajes.